Están hasta maus, tu morir, están hasta maus, tu morir, estén hasta maus. Están hasta maus, tu morir, están hasta maus, tu morir, estén hasta maus, tu morir, estén hasta maus. Están hasta maus, tu morir, estén hasta maus, tu morir, estén hasta maus, tu morir, estén hasta maus. ¡Bravo!